Vamos a ver, crecimiento y decrecimiento De una función, claro Una función Es creciente en un punto x, sub 0 Si la derivada es mayor que 0 Creciente Si es menor que 0 Es decreciente en ese punto Y si la derivada es igual que 0 Lo más seguro es que es de un máximo o un mínimo Puede ser que no, ¿eh? Digo lo más seguro Pero eso se ve luego cuando hagamos la concavedad y la conversidad Entonces se aprovecha ese resultado Para estudiar el crecimiento y decrecimiento de una función Haciendo primero Hace la derivada Luego la iguala a 0 Luego resuelve la ecuación Y luego se hace una línea Donde están las soluciones de la ecuación x0, x1, x2 Y se van cogiendo puntos intermedios De cada uno Y se hace La derivada en cada uno de esos puntos Si da mayor que 0 es creciente en ese intervalo Y si da mayor que 0 es decreciente Entonces se hace en cada intervalo Y se va viendo Por ejemplo, si esta fuera así Pues yo ya sabría que tiene aquí un máximo Porque pasa de creciente a decreciente Que tiene un mínimo por casa de creciente a creciente Y así ¿Vale? Entonces vamos a progresar este resultado Para estudiar esta función F de x Igual a elevado a x Por x cuadrado menos x más 1 ¿Qué hago? Pues primero hago la derivada Que sería Derivada del primero Por el segundo sin derivada Más La primera sin derivada Por la derivada del segundo Que sería 2x menos 1 Aquí obviamente El factor común He elevado a x Y me queda x cuadrado Menos x más 2x Más x Y más 1 menos 1 es 0 Esa es la derivada Ahora la igualo a 0 He elevado a x Por x cuadrado más x Igual a 0 He elevado a x Nunca va a llegar a ser 0 Las exponenciales nunca llegan a ser 0 Así que me basta con Ver cuando x cuadrado más x Es igual a 0 Hago factor común Me queda x por x más 1 Igual a 0 Y para que esto sea 0 O x es 0 O x es menos 1 Me hago la rayita 0 Y menos 1 Y cojo un punto En cada intervalo Por ejemplo El menos 2 El menos 0,5 Y el 1 Y hago la derivada En esos puntos F prima de menos 2 Yo sé que he elevado a menos 2 Me va a dar positivo Así que eso no influye en el signo Lo que influye en el signo Es x cuadrado más x Entonces aunque ponga he elevado a menos 2 Ni lo voy a calcular Esto sería Menos 2 al cuadrado Más menos 2 Esto sería 4 menos 2 es 2 Entonces esto me va a dar positivo Por tanto en este intervalo La función es Creciente Menos 0,5 Hago f prima de menos 0,5 He elevado a menos 0,5 Yo sé que más da positivo No influye Y esto sería Menos 0,5 Al cuadrado Más menos 0,5 Menos 0,5 al cuadrado Menos 0,5 Menos 0,25 Negativo Por tanto aquí va a ser decreciente Y luego hago f prima de 1 Que sería elevado a 1 Que es positivo No influye 1 más 1 es 2 Positivo Entonces aquí es creciente Entonces Menos 1 Va a ser un Mínimo Como la copa un máximo Como la copa un pino Y 0 Un mínimo Como la copa un pino Me dicen En el enunciado Calcula Los extremos relativos Así sea donde se entienden Menos 1 y 0 Y los valores que se alcanzan Es decir que Me piden que calcule F de menos 1 Y F de 0 Pues nada Yo lo pongo aquí F de menos 1 Sería Elevado a menos 1 Por Menos 1 Al cuadrado Menos menos 1 Más 1 Esto es 3 Esto es 3 3 partidos Pues entonces Esta función Tiene un máximo En el punto X menos 1 Y 3 partidos Y F de 0 Y F de 0 Sería Elevado a 0 Por 0 al cuadrado Menos 0 más 1 Esto es 1 Y alcanza un mínimo Cuando aquí vale 0 Y vale 1 Ok Esto es mecánico Aburrido Pero se van a resultar Muy bonitos